¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Motos y Tecnología. Amigos, el día de hoy estamos en la agencia Harley-Davidson, aquí en la colonia del Valle, ¿verdad? Así es, Harley-Davidson Valle. Harley-Davidson Valle. Y en esta ocasión me acompaña el buen Diego Herrera. Diego Herrera. ¿Qué onda Diego? ¿Cómo andas? Mucho gusto, hijo. Todo bien. Aquí andamos. Bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, pues en esta ocasión les vamos a presentar esta chulada de moto. Esta es la... Meister. Meister S. Y es 2023. Esta es 2023. Así es. ¿Va a llegar alguna a los de 2024? Sí, va a llegar a 2024 también. Ahorita pues es lo que tenemos en inventario, por así decirlo, es lo que tenemos disponible. Que por cierto, pues ya está vendida también. Ya está vendida, ¿no? Mira, un afortunado ya la tiene. Así es. Y es el sueño de muchos, o sea, que todo el mundo quiere una Harley, ¿verdad? Sí, una Harley. Perfecto. Es un sueño guajiro y posible, ¿verdad? También de muchos. Bueno, no tan guajiro porque sí es posible, porque ahorita vamos a hablar de los precios de esta. Es correcto. Creo que esta viene siendo como que la moto de entrada de la marca Harley. De entrada es ahorita y era lo que anteriormente había, había una línea Sportster. Ok. Se queda otra línea de Sportster, pero pues ya renovada, ya con mayor tecnología. O sea, esta viene sustituyendo a lo que es la 883 y a la 48. Todo lo que era de Sportster, 883, exactamente. Ah, ok. 1200 Custom, 1200 Special. Perfecto. Todo lo que había de línea Sportster, pues ya cambió, ¿verdad? Ahora trae el nuevo motor. Ah, de hecho es lo que te iba a preguntar. Esta moto, ¿qué motor trae? Revolution Max, 975. Ah, es 975 centímetros cúbicos. Correcto. Pero, por ejemplo, las otras Sportsters que sustituyó esta, eran de menor cilindrada, ¿verdad? Empezaba en 883, si era la menor. Y luego, pues subía hasta 1200, que era, llegó a ser 48, en su momento 72, 1200 Custom, ¿verdad? Ya, y luego ya esta se quedó con 975. Se queda con 975. Sí. Y comparte con otra moto, que es la Sportster, que lleva el mismo nombre, Sportster S. Ok. Pero esa está la Nyster S, ¿verdad? Perfecto. Viene completamente diferente a lo que conocen de la línea anterior de Sportster. Sí, ya, porque, pues, de hecho, sí cambia un poquito el diseño, porque la Iron 883 y la 48, más o menos, son parecidas en el corte. Sí, eran muy parecidas, desde el tanque, la posición, todo, todo, tenían una esencia muy parecida. Y esta, como que, no sé, siento yo que la alargaron un poquito más de esta parte, ya no está tan cortita. Y ya tiene un estilo un poquito más deportivo. Exactamente. Está muy bien. ¿Cómo es? No, pues, está muy bien. Y luego, por ejemplo, esta, pues, nomás trae un freno de disco en la parte delantera. Sí, y trae frenos Brembo. Ah, está bien con Brembo. Sí, así es. Ya trae frenos Brembo. Ah, sí, mira, ahí está. Pues, es parte de lo nuevo que trae esta línea, ¿verdad? Y luego yo veo que también ya las motos Harley Davidson están metiéndole ya mucha tecnología. Ya más tecnología. Mucha gente tiene la idea de que están un poquito, a lo mejor, obsoletas o no sé. O sea, mucha raza. O sea, creen que todavía es algo como retro. Que nomás traen el puro acelerador. El velocímetro. No, no, no. El velocímetro. Trae mucha tecnología. Sí. La diferencia es que, pues, Harley, obviamente, mantiene todavía su esencia de lo que es Harley, ¿verdad? Sí, o sea, lo que era, básicamente, era acero, un motor, ruedas y vámonos, ¿verdad? O sea, no deja de perder el estilo. De hecho, pues, se salen todavía, la Nice, la Sports 3, a lo mejor se salen un poquito de la esencia que tenían. Sí. Pero no dejan de perderla tampoco, como que era por completo, ¿verdad? Sí, de hecho, un diseño en el tanque, si ves las líneas, es un diseño retro, ¿verdad? Como retro, ¿verdad? Así es. Trae un diseño anterior. La verdad, está muy bonita, sí, este... A mí dentro de la familia Harley, la que me gusta, bueno, nada más que ya, pues, ya esto la sustituyo, era la 48. Ok. Entonces, la 48, por ejemplo, ¿hasta qué año se fabricó? Fueron hasta el 21. Hasta el 21. Sí, así es, fueron hasta el 21, ahí fue ya cuando desaparece la línea Sportster. Y ahí es donde ya entra esta. Entra, sí. Bueno, ahora hasta el 23 es cuando ya inicia la Neister, es relativamente nueva esa línea. Perfecto. No, pues, está bien. Igual, no sé, ¿tendrás la llave ahí para...? Sí, mira. Ah, es que ya también son encendidos con sensores de llave, ¿verdad? Y ya el encendido, pues, es diferente, ¿verdad? Ya es electrónico. Conocíamos pantalla TFT, aquí van a ver cómo inicia, no es el velocímetro análogo. Sí, y ya trae este indicador de tanque de gasolina y todo el show. Todo, trae su indicador, trae todos sus indicadores, más bien. Ajá. Puedes cambiar aquí el display. Ok. Déjame, me muevo. Mira, desde aquí, todo lo tienes en tus manos. Ok. Todos los manos, todo lo que quieras mover del menú. De ahí con los botones de ahí. Ya traes, ya puedes conectar tu celular para los mapas, para la música. Ok. Traes el manejo de Bluetooth, de la música y de intercomunicador, también en la mano derecha. Yo lo puedo manejar aquí con esto. Así es. Y algo, pues, bueno, muchas de las cosas importantes que trae. Ajá. Trae sus diferentes modos de manejo. Ok. Aquí se fijan, está el de Roll. Sport. Ah, y Sport. Y Lluvia. Y Roll Lluvia. Así es. El modo Lluvia, me imagino que le baja la intensidad al motor para que... Sí, y nivela también, todo se regula para que tengas un buen manejo. Exacto. Y además de eso, pues, trae su control de tracción. Control de tracción. Así es. Oh, pues, ahora sí, fíjate que ya trae bastante electrónica, viene muy bien equipada. Traes una moto de inicio con toda la tecnología, a lo mejor que anteriormente lo encontrabas nada más en una línea Tour y un softel para arriba, ya lo traes todo en una moto de inicio. Fíjate, este me suena como el panel de instrumentos de las Poster S, que de hecho es la que está aquí atrasito. Así es, comparten la misma plataforma, entonces lo vas a encontrar prácticamente lo mismo, pero en una moto, pues, de cilindrada más chica. Así es. Ah, pues, está bien. De hecho, hice la reseña de la Poster S. De la Poster S. Y sí, la verdad, está muy, muy bien. Es una moto, bueno, es deportiva, pero sigue siendo con el estilo choperezco, ¿verdad? Sí, así, en los mandos adelantados, que es lo que a lo mejor te puedes encontrar ahí en la Breakout. Ok. Una posición, yo la llamo en forma de C, ¿verdad? Ok. Que llevan los brazos hacia adelante, las piernas hacia adelante. Sí, exactamente. Tiene una postura muy, muy agresiva. Exacto. ¿Verdad? No, pues, está bien. Y bueno, vamos a ver cómo es la posición de manejo en esta moto, para que ustedes vean, este, cómo sería la posición en esta moto, si es tipo C o... Sí. Ya parece como USB, ¿verdad? Ah, sí. USB tipo C. Aquí, como cargador, ¿verdad? Sí. No, en la diferencia de la Sportster S, sí trae los mandos al centro. Al centro. ¿Verdad? Ok. ¿La enderezamos? Sí. Bueno, igual, mira, vamos a ver lo que es la posición de manejo y ahorita regresamos para que ya vean bien cómo está aquí la situación. Bueno, amigos, pues vamos a ver lo que es la posición de manejo de esta Harley Davidson Nightster. No, pues es que la verdad la posición de manejo esta es totalmente de una Harley, o sea, yo creo que la gente cuando aspira a una moto de estas es, yo quiero verme agresivo, con una postura de manejo agresiva que no, este, que no sea así como que hay una motonetita líquida. Sí, que a lo mejor puede ser relajado, pero no deja de perder esa, ¿verdad? Exactamente. Porque la verdad sí tiene una posición cómoda. Ajá. Suspensión, la posición de los pies, de los brazos. Es correcto. Todo tiene, te permite, pues un buen manejo, ¿no? Y maniobrable sobre todo. Exactamente, y la verdad veo que, por ejemplo, el radio de giro que tiene es bastantito. O sea, para que tú puedas maniobrar sin problemas cuando estás queriendo. Y si te fijas ahorita que te subiste, pues está muy ligera. Sí, la verdad. La verdad es que es una moto que para la gente que va empezando, está muy bien. Está muy bien. Y entonces, por ejemplo, la posición de los pies, pues va la rodilla con la pierna va a un ángulo de 90 grados. O sea, es aquí al centro, entonces, pues vas con la, sí siento la espalda un poquito hacia adelante. Hacia adelante. Ajá, pero muy leve, o sea, no mucho. Este, a lo mejor, no sé, hay aditamentos. Se puede hacer un poquito exactamente más para adelante. Excelente. No, pues está muy, muy cómoda. ¿Cómo la ves? Los asientos. El asiento está cómodo. Está cómodo. La suspensión que tiene también, pues la gente a lo mejor que conoce la línea Sportster anterior, pues sí sabían que era un poquito dura. Sí. Sí. Sí, fíjate, he escuchado eso de la Iron y de la 48, que sí son más duras, porque como que no tiene mucho recorrido. No tiene mucho recorrido, entonces sí tenías que cambiar ahí suspensión, todo, pero, pues, a final de cuentas es una moto que le gusta a mucha gente. Correcto. Tuvo mucho impacto, que eso no era tanto detalle, y ahorita, pues sí se cuida un poquito más eso. Ok. Ya está más ligerito, o tiene más recorrido. Y me gustan los espejos. ¿Así vienen ya de serie? Sí, así vienen, es un estilo también retro, ¿verdad? Sí. Que a pesar de que la moto a lo mejor ya trae también algo de tecnología o que se ve más, va renovada. ¿Conservar la historia? Son algo, pues, de estilo Café Racer. Sí. Y creo que, bueno, pues a lo mejor para las filtraciones puede ser que a lo mejor te limite un poco, o sea, no mucho, pero... Sí, tienes un poquito más de... La siento yo muy ancha, porque, por ejemplo, la mía es una Trident 660, está delgadita, así, tanto es maniobrable, así. Y, o sea, yo haciendo la comparativa, la veo así como anchita. Sí. Y me gusta, o sea, no estoy diciendo que sea más... Sí, pues, por el tema de los espejos y la posición de las manos, yo creo que todo es visual. Sí, 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 siento yo la diferencia luego, luego, entre esta que es ya más, este... ¿Todavía existe el término Chopper o no? Sí, bueno, pues ya no hay tanta de ese estilo anterior, bueno, estilo, pues, auténtico Chopper. Exactamente. Sí. No, pues está muy bien. ¿Se puede encender? Sí, claro. Le damos aquí, y luego ya nada más es de hacer clic ahí en el botón. ¿No tengo que picarle al... No, vamos a ver nada más que esté en neutral. Ahí, mero. Ahí está en neutral, a ver. ¿Cómo la verdad? Suena con ganas. Fíjate. Y la siento serenita, ¿eh? Sí, la verdad es que ahorita son motos que... Ahorita me decía un cliente, no tiemblan. Porque anteriormente tenían esa sensación. Exactamente. Ya es un motor muy balanceado que no tiembla casi nada, ¿verdad? Me gusta que esté serenita y, o sea, siendo una Carly, pues... Hay gente que le gusta la tembladera, pero yo, por ejemplo, y personalmente, así como está esta... Así está perfecto. Está excelente, o sea... Sí, y es de gusto, ¿eh? Y también para, pues, la gente que la va conociendo y que dice, no, oye, no hace... Pregunta que muchos hacen, ¿no? A ver, ¿qué ruido hace? ¿Qué tal se escucha? Todas, pues, obviamente, sabemos que de agencia tienen que salir con su sonido original. Sí. Este, tiene... Hay accesorios, obviamente, de escapes para que se escuchen. Escapes para que le aumente el... Así es el rugido. Exactamente. Pues, fíjate que la verdad sí me gustó. Se me hace que... Yo me quería comprar una 48, pero, pues, usada, ¿verdad? Sí. Se me hace que me vengo llevando esta. Ahorita platicamos del precio y todo lo que trae. Bueno, amigos, déjenme ahí en los comentarios qué les parece la posición de manejo y vamos a continuar con el video. Y bien, amigos, díganme qué tal les pareció la posición de manejo de esta motocicleta Nyster 975. Así es. Y bueno, pues, esta, por ejemplo, ya está vendida, entonces, pues, ya que estamos en esos temas, ¿qué precio tiene esta moto? Tiene un precio de lista de $378.900. $378.900. Esta está vendida, pero, obviamente, si requieren una de ellas... Sí, pues, de hecho, acá hay otra, mira. Ahí hay otra, entonces, tenemos buen inventario. Si lo que no tengamos, se puede pedir sin ningún problema. Exactamente. Hay promociones también para que se interesen en eso. Sí. Ahorita tiene un bono de $60,000 pesos. ¿$60,000 pesos? Sí, sobre el precio de lista. O sea, ¿ese bono es de cash o puede ser también financiado? Puede ser en financiamiento también, tenemos financiamiento del 20% de enganche, de ese 20% de enganche y el plazo desde 12 hasta 60 meses. Hasta 60 meses. Entonces, ahí para jugar con el bono lo podemos meter en el enganche. Ok. En lugar de precio lista, se pone en el enganche y ya sea que lo quiera sumar o lo quiera restar por si sabes que yo nada más traigo tanto. Entonces, pues el bono te ayuda para que puedas completar un buen enganche y te quedan buenas mensualidades. ¿Y de colores? ¿Nada más existe el color negro? No, es una línea de una gama de cuatro colores. Actualmente, y la verdad es que nada más hemos tenido negro, pues es lo que... Es lo más común. Sí, así es. Ah, pues está muy bien. ¿Y no varía el precio por los colores? Sí, por color sí varía el precio. ¿Ah, sí varía? Así es. Si el color negro, pues es digamos el base. Sí, la verdad está muy, muy bonita. Me agrada mucho la idea de que Harley Davidson, pues ya le está metiendo las tecnologías porque algo que a mí personalmente no me gustaba de las Harley es que estaban muy pelonas, por decirlo así. O sea que nada más tenías el velocímetro y luego para andarlo, checando la gasolina, pues ahí tenías que andar adivinando. La línea de Sportster anterior. La clásica que movías así la moto, a ver cómo suena el tanque. Sí, la Sportster anterior nada más traía el indicador de que ya traías la reserva. Exacto. Y bueno, y ya sabías que le tenías que poner. Y ya le tenías que echar. Ya en líneas, en motos un poquito ya como softel, pues sí traían su indicador de gasolina. Ajá. Ahorita pues sí se renueva y ya traes todos los indicadores en su pantalla TFT. Perfecto. Sí, la verdad está muy, muy bonita esta moto. Vengan aquí a la agencia Harley Davidson Valle. Pregunten por Diego. Diego Herrera, servidor. Aquí está Diego Herrera. A sus órdenes. Pregunten por él y pueden venir aquí. Ahorita lamentablemente no hay pruebas de manejo, pero pueden venir, sentarse, prender las motos. Y aquí Diego los va a atender, pero con ganas. Con todo gusto, a sus órdenes. Muchísimas gracias Diego por tu tiempo para explicarnos esta motocicleta. Y bueno, pues amigos, por lo pronto sería todo. No se olviden darle like, compartir y suscribirse. Y pues nos vemos en un próximo video. Y los esperamos aquí en Harley Davidson Valle. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.